Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar de 5 tendencias de belleza que yo creo, personalmente, que nos van a pasar factura con el tiempo. Son tendencias que, si las están usando, lo voy a dejar clarito desde ya, no les estoy diciendo hay que dejarlas. Es simplemente que consideren lo que voy a decirles para que ustedes tomen sus propias decisiones, porque ustedes saben que en este canal no somos de decirles a nadie lo que tiene que hacer. Yo os pongo mis temas, ustedes reflexionan y toman sus propias decisiones, porque es su piel, es su vida, es su cara. Así que nada, empecemos. La primera tendencia de la que quiero hablarle es, precisamente, seguir tendencias de cejas. Esto es algo que nos ha afectado a muchos de nosotros, incluida yo misma, porque hemos pasado por diferentes etapas, digamos, con las cejas. Desde la ceja súper finita a la ceja súper exagerada, a las cejas que se peinan para arriba con jabón, a la ceja que se ve más natural, la ceja de los años 90 como de las top models. Hemos pasado por muchas etapas. Entonces, ¿qué pasa con las cejas? Que si abusamos de estas tendencias, pues puede que causemos daños irreparables en las cejas. Como en mi caso, que cuando se usó mucho la tendencia de la ceja un poco más fina, pues yo sí es verdad que abusaba un poco de sacarme las cejas. Y cada vez me iban saliendo menos cejas y menos cejas, hasta que llegó el punto que tuve que decir, tengo que hacerme un microblading para yo poder tener unas cejas bonitas sin tener que estar cada día pintándomelas pelo por pelo para que se vean definidas. Y lo que yo pienso en cuanto a las cejas es que, básicamente, no es algo que tengamos que seguir tendencias. Podemos seguir tendencias en otras cosas, de ropa, de maquillaje incluso, pero en cuanto a las cejas, si vas a interferir con la forma de la ceja, yo creo que hay que pensarlo. Porque la forma de cejas con la que naces tiende a ser la forma que más te favorece. Es verdad que a veces esa forma hay que ayudarla un poco. Entonces, con el tema de las cejas, si están pensando en hacerse alguna modificación y no quieren que sea simplemente maquillaje, que se lo lavan por la noche, se lo retiran y ya está, pues estudien las opciones que hay. Pero sobre todo, mi consejo número uno es vayan donde un buen profesional, no una persona que te quiera vender el microblading a toda costa o el shading, que es como una versión del microblading diferente. No vayan a una persona así y hagan su trabajo de investigar, de buscar la persona correcta, porque con el tema de las cejas vale la pena. Porque si te dañan las cejas, aunque sea un microblading que te vaya a durar un tiempo determinado, digamos, ese tiempo determinado que te dure, que puede ser un año, un año y medio o más en algunas personas, no tienes por qué estar pasándolo mal con unas cejas, que cada vez que te mires en el espejo te vas a decir a ti misma, de Dios mío, ¿qué hice? ¿por qué lo hice? La segunda tendencia que definitivamente puede pasar factura es la exfoliación excesiva. Y el otro día dije en Instagram, les puse en un story porque salió un producto nuevo de exfoliante de Charlotte Tilbury, les dije, o sea, hay tantos productos en el mercado que nos vamos a convertir en seres humanos que brillamos en la oscuridad. Porque básicamente estos productos los usamos para tener la piel glowy, la piel luminosa, con apariencia joven y todo eso. Y están muy bien, tienen muchos beneficios, pero nos están bombardeando ahora mismo con productos exfoliantes. Y hay personas, según las sesiones privadas que yo hago, que usan más de un producto exfoliante en una misma rutina. Y eso no hace falta, sobre todo porque a veces no conocemos los ingredientes y no sabemos que estamos utilizando más de un ingrediente exfoliante en los productos que estamos utilizando, los combinamos. Y eso lleva a una sobreexfoliación de la piel que eso no lo quieres, porque eso puede ser muy perjudicial para la barrera protectora de la piel. Y esto cualquier dermatólogo les va a decir, si van donde un dermatólogo, no hay que exfoliar todos los días con diferentes productos y luego mezclar a otro producto más a lo largo de la semana. Y sobre todo, no hace falta utilizar un exfoliante con un porcentaje súper alto para ver los beneficios. Es mejor usar exfoliantes, sobre todo si los vamos a utilizar cada día. Exfoliantes que tengan un porcentaje bajo, entre un 5 o un 2% o algo así. Y así te aseguras de que vas a tener los beneficios, pero no vas a perjudicar tu piel. Porque el problema es que al principio ustedes van a ver todos los beneficios de la piel supergloby, sobre todo si usan un producto muy fuerte, lo van a ver. Pero con el tiempo es que salen los daños. Eso no va a pasar la primera vez, no va a pasar la segunda vez, quizá ni siquiera la tercera, quizá puede durar un mes. Pero después sí ya pueden ver síntomas de que la barrera exterior está comprometida, de que hay algún problema de piel y ya entonces es demasiado tarde, porque entonces tienes que buscar productos que te reparen esa barrera exterior de la piel. Y eso es cambiar de productos, hacer una rutina nueva. Tienes que estar muy pendiente para identificar esos cambios en la piel y no seguir utilizando los productos que te lo están causando. Entonces vamos a ser moderados con el tema de la esfoliación. Hay gente que lo necesita todos los días de la semana. Hay gente que no, que con una vez a la semana usar un producto exfoliante tiene suficiente. Y eso pueden preguntarlo a cualquier dermatólogo y le va a decir que es así. Segunda tendencia que va muy de la mano con esto de la sobresfoliación y son todos estos aparatos que son de uso profesional que ahora los estamos viendo para uso en la casa. Todo el tema del microneedling, de las máscaras de luz, todas estas cosas que teníamos que ir donde un profesional para que no las hiciera, pues nos han dicho, ¿para qué vas a pagarle a un profesional para que te haga eso si tú te lo puedes hacer tú misma en tu casa? Eso no está exento de problemas. Se lo digo así de claro. Y con el tema del microneedling, que son estos rolitos que tienen pinchitos y te lo pasas por la piel y luego aplicas los productos y los productos se absorben mejor y todo eso. Eso es algo que yo he buscado mucha información de gente profesional y ninguno recomiendan hacerlo en la casa. Es verdad que ellos pierden trabajo si te dicen, hazlo tú en tu casa, pero yo he buscado personas que no hacen ese servicio, sino que son profesionales de la piel que no están a favor de eso. Eso no es para todo el mundo. Hay que ver cómo está tu piel, qué tanto puede aguantar tu piel, qué frecuencia es la que te va a beneficiar y un montón de factores que si lo hacemos en la casa, lo hacemos todos los días y decimos, mientras más lo hago mejor, todas esas cosas se van acumulando y esos daños van a salir. Van a salir. Y hay que tener mucho ojo. Si se informan bien y buscan información de gente que sabe de estos temas, lo pueden hacer. No digo que no, pero hacerlo así a lo loco, porque lo vieron en una cuenta de TikTok o en un Instagram, de que alguien lo hacía y se lo hacía como ahí a lo bestia, súper rápido, en toda la rutina de noche, pam, pam, pam. No, no, porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel. Eso hay que tener mucho ojo, porque ese tipo de cosas las hacían los profesionales por algo. Ellos saben, ellos antes de hacerlo, evalúan tu piel y ven qué tú puedes aguantar, qué zonas puedes hacértelo, todo ese tipo de cosas. Eso, ojo con eso. Y el tema de las máscaras y estas de luz. Yo vi un video en el que básicamente se demostraba que la potencia que tiene una máscara de esas de luz, de las que venden para la casa, básicamente no hace nada. Ok, vas a ver la luz azul o la luz naranja, la luz amarilla o lo que sea, pero no te está dando la potencia de luz que te tiene que dar esa máquina para los beneficios. Hay algunas que son hiper mega caras, que son, porque era como un test de diferentes máscaras, que son las que más se acercan a las luces que te puede poner un profesional en su consulta, digamos. Pero esas que estamos viendo que venden en todas partes ahora, eso es más el show de la luz que otra cosa. No te está dando los beneficios porque eso, hay una ciencia detrás de eso. Y tiene que ser la luz correcta, los volúmenes correctos y todo eso para que te dé los beneficios de skin care. Y también estamos viendo, por otro lado, la gente que está usando ese tipo de luces y no están usando las luces correctas. Entonces, eso también hay que tener mucho ojo. Yo en lo personal, en mi casa, no utilizo ninguno de esos aparatos. El otro día sí, me hice un facial y ahí sí me aplicaron mi máscara con la luz y todo eso y eso lo hizo un profesional. Es verdad que no todos tenemos dinero para acudir siempre a un profesional, pero la solución no es invertir en una máquina de estas para nosotros hacerlos así, sin ningún tipo de información en la casa. No es la solución. Sobre todo porque la máquina te va a poner unas instrucciones pero la máquina no sabe qué tipo de piel tú tienes, si tú tienes un daño en la piel que esa máquina puede empeorar. No sabe eso. Ellos te van a dar unas instrucciones estándar para cualquier tipo de piel que puede funcionarte a ti o no. Entonces, ojo con ese tipo de aparatos porque algunos o no están haciendo nada y perdiste tu dinero o te pueden hacer un daño bastante serio en la piel. Y en el número 4 vienen todos los productos que estamos viendo ahora disponibles para el maskne, que es el acné de la mascarilla. Y con esto del maskne, los mercadólogos se frotaron las manos y dijeron, ah, esto es un tema, esto es trending topic. Vamos a nuestras marcas buscar productos que sean para el maskne y venderlo de forma masiva a personas que ni siquiera sufren de acné. Vamos a venderles estos productos. Y yo he recibido comentarios de chicas que no sufren de acné, que tienen este acné, que es una cosa puntual por el tema de la mascarilla, utilizando ingredientes que son incluso dermatológicos, que te lo tiene que indicar un dermatólogo porque lo pueden conseguir sin receta, que son muy fuertes en toda la cara, sin importar que el acné está localizado en una zona concreta y los productos para el acné no son para todo el mundo y sobre todo hay que tener mucho ojo porque pueden ser muy fuertes, pueden resecar la piel y hay que dosificarlos de la forma correcta. Hay algunos que sí fusionan y hay personas que sí se pueden beneficiar de estos productos, pero yo creo que si te está saliendo acné de la mascarilla o una de dos, puedes ir a tu dermatólogo y decirle que te dé algo localizado para tú colocar en esa zona o puedes reducir tu rutina al mínimo, utilizar lo básico, limpiar sobre todo bien la zona de donde te está saliendo el acné, utilizar productos que vayan a calmar la piel porque este acné puede ser causado por irritación de la mascarilla frotándote físicamente todo el día o también porque se crea bacteria en esa zona. Entonces hay que limpiar bien la piel, desde que llegues a casa te quites la mascarilla, hacer una buena limpieza en la piel y poner productos que sean lo más suaves posibles. Hay productos con centella asiática que siempre han estado ahí en la rutina coreana, pero ahora lo estamos viendo obviamente porque son para el masni en un montón de marcas. Ese tipo de productos que son ultra suaves con la piel, que van a calmar la piel, son lo que tenemos que usar. Entonces minimizar la rutina y usar productos gentiles. Esa sería la opción, no agregar un montón de productos específicos para el acné. Un producto que sí yo he recomendado mucho, sobre todo en mis sesiones privadas, es el nuevo que salió de The Inquilis que se llama Sucinic Acid Acne Treatment porque ese producto es localizado solamente para utilizar en la zona del acné y además tiene otros ingredientes que van a contrarrestar ese efecto de secar la piel, de resecar la piel que hoy tienen los ingredientes antiacné. Además también es un producto de Inquilis, o sea que es económico. Y eso es algo que puedes utilizar solamente en esa zona y no vas a alterar las demás zonas de la cara. Entonces no se dejen impresionar por todos estos productos que dicen para el masni, no sé qué. Y hay gente que los está comprando sin haber desarrollado acné de la mascarilla para prevenir. Eso no hace falta. Quítense la mascarilla desde que lleguen a casa. Hagan una buena limpieza. Pongan una crema hidratante, ligera, suave, que si puede tener algún ingrediente como la centella asiática que vaya a calmar o un bálsamo como el Zikaplast de la Roche-Posay y ya está. Ya está. Dejen la piel tranquila, que respire sobre todo sin mascarilla durante el tiempo que estén en la casa y la piel va a ir respondiendo. Y por último, y yo creo que la tendencia que más factura nos va a pasar es el tema de los fillers en la cara a muy temprana edad. Hay gente que ya con 20 años tiene la cara absolutamente dañada. Dañada. Que son otra persona. Otra persona. Y ha llegado un momento que esto ya es como una competencia de quien tiene más filler. Y lo malo de todo esto es que se ha normalizado eso. Todo el mundo habla de eso normal y la gente hace videos cada vez que se va a poner un filler y lo normalizan para la gente joven sobre todo porque estamos hablando de chicas de 18 años. Yo vi un video que lo compartí en Instagram hace algún tiempo de un doctor que habla del caso de una chica que ella tiene como 20, 21 años que ella llevaba poniéndose fillers desde los 18 años y ella a los 21 había decidido parar porque ella pues no quería ser esclava de eso porque de eso se trata es que él lo decía claramente en el video el problema con esto es que tú empiezas súper joven y ya tu cara cambia y ya tú te acostumbras a la nueva imagen que tú tienes entonces a ti llega un momento que se te olvida como tú eras y tu normalidad es como tú eres ahora con los fillers y obviamente la cara con los años sobre todo si te empiezas a los 18 años a los 25 tu cara es diferente entonces ya estás viendo cosas que pues puedes mejorar y vas ahí y es como el pez que se muerde la cola y es constante y este médico me pareció muy responsable porque los videos que él hace él deja bastante claro que hay consecuencias y que esto es adictivo obviamente él lo deja claro y una cosa que me puso a mí todos los pelos de punta es que en uno de sus videos él muestra resultados de un estudio que él junto a otros colegas médicos hicieron de personas que tenían fillers desde hace años el estudio lo que reveló a través de imágenes de resonancia magnética que esos fillers que se supone que se habían disuelto estaban todavía en las personas hasta años y años después yo creo que hubo personas que tenían fillers desde hace 10 años y todavía esos fillers estaban en su cara lo único que se habían movido de sitio y él explicaba que a estas personas que se le pone la cara como inflada que pues es que los fillers básicamente se riegan en la cara y no se desaparecen y en los labios por ejemplo también él dice que los fillers de los labios luego suben y quedan en esta parte de aquí y ese video es muy ilustrativo te pone todos los pelos de punta y te hace pensar mucho en las cosas y ojo que yo no estoy en contra de los fillers yo estoy en contra de esta tendencia de ponerte fillers de cambiarte totalmente la cara a los 18 años y de normalizarlo de hacerlo como que esto es me voy a hacer una manicura y lo pongo en instagram lo pongo en tiktok lo pongo en youtube y hago un video de como me están inyectando un montón de fillers y yo soy feliz porque para las chicas jóvenes pues esto va a ser lo normal va a ser lo normal de tienes que cambiar tu apariencia para tu poder encajar y es así y eso es muy peligroso es muy peligroso y eso es algo que hay que ponerle ojo y que las que son madres de chicas jóvenes yo supongo que ya estarán batallando eso sobre todo si están en la edad esta adolescente tremenda hay que ponerle mucho ojo a eso eso no es normal eso hay que dejárselo muy claro a estas chicas jóvenes eso no es lo normal entonces esas cosas vamos a dejarlas para las que ya vamos cumpliendo años y queremos hacer algunas mejoras y sobre todo no vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida con eso que puede ser un error grave pagándolo cada día entonces yo creo que para mí esa es la tendencia número uno que nos va a pasar factura no solo a las chicas que se lo han hecho sino a la mentalidad de las chicas que no se lo han hecho que están siguiendo a estas chicas que se lo hacen y creen que pues eso es lo normal y hay que desnormalizar esto hay que decirles esto no es lo que hay que hacer y eso yo creo que tenía que quedar muy claro y si tienen alguna tendencia que nos puede pasar factura que agregar sus comentarios son bienvenidos aquí debajo nos vamos a ver en el próximo video que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao que sea